Los militares rondando las zonas más peligrosas, encaminadas por las calles desoladas o con presencia permanente afuera de los centros penales, son algunas de las tareas que les han sido asignadas para reforzar la seguridad del país. Un representante de la Organización de las Naciones Unidas criticó recientemente en su visita a El Salvador que miembros de la institución castrense sean utilizados en el plan de seguridad, a lo que el ministro de Defensa reaccionó. Nuestro comandante general, el señor presidente de la República, es el que va liderando este esfuerzo. Por el momento nos encontramos dándole cumplimiento al plan de control territorial que está dando sus resultados positivos. El actual gobierno, como parte del plan control territorial, anunció el reclutamiento de 2.000 soldados. Según el ministro de Defensa, parte de esos elementos que se incorporarán son 1.000 jóvenes de un curso de ingreso al ejército que está por concluir. Otros 400 serán seleccionados como parte del reclutamiento voluntario anunciado por las autoridades. El primero de octubre tendremos la convocatoria de otros 500 elementos más que pasarán a formar parte de la Fuerza Armada. Al final, después de todo, como Fuerza Armada tenemos de manera directa empeñados los 7.300 hombres, pero el resto de unidades de la Fuerza Armada también contribuyen a ese esfuerzo que es nuestro plan de control territorial. La idea de las autoridades es aumentar la presencia de los grupos de tarea conjunta en los 14 municipios del país. Noticiero Sucesos es gracias a Dando respuesta inmediata a las peticiones de la comunidad, se trabajó en la extracción y limpieza de basura que fue arrastrada por las fuertes tormentas que azotaron nuestro municipio en quebrada los pilos. Previniendo enfermedades, hemos abatizado y fumigado en coordinación con la Junta Directiva de Residencial San José en los diferentes pasajes de esta comunidad. Hemos inaugurado el Proyecto Reparación de la Calle Principal y Accesos de Puertecito Ramírez, juramentando las directivas de las comunidades Colonia Paniagua de Puerto Parada, Residencial San José, Colonia Deusen, Colonia El Busta. Definitivamente, Mauricio está trabajando bien. Sí, protesta. Sí, protesta. Sí, protesta. Gracias por ver el video.